Hijo, necesito que no quedes aquí. Prometeme que no te moverás. Eh, sí, claro. ¿Hacia dónde se dirige, papá? ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gosalo! ¡Gosalo, ven! ¡No! ¡Gosalo, te estoy hablando! ¡Gosalo! ¡No! ¡Gosalo! ¡Gosalo, ven! ¡Abre la maldita puerta! ¡No! ¡Gosalo! 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 ¡Abre la maldita puerta! ¡Gosalo! ¡Gosalo, ven! ¡Gosalo! ¡Gosalo, ven! ¡Gosalo! ¡Gosalo! ¡Gracias! 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 ¡Maldita! ¿Por qué no te puedo matar? Porque usted no es un asesino, señor Germán. Usted no es como su padre. ¿Tú qué sabes de mi padre? Yo sí sé de nuestro padre. ¿Ah? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí, maldito bastardo? Aunque nos duela a ambos, tenemos que aceptarlo, Germán. Somos gemelos, aunque lo quieras o no. ¡Cállate! Tú no eres nada mío. ¿Por qué te empeñas a odiarme? ¿Qué te hice yo? ¡Por tu culpa nadie me quiere! Todos te prefieren a ti. Los papás siempre te eligieron a ti. ¡Eso es mentira! Nuestro padre nunca nos quiso. Él solo amaba sus malditos experimentos. ¿No lo recuerdas? ¿No recuerdas cuántas veces te inyectó esas cosas de esas plantas? ¿No te acuerdas de cómo te hacías sufrir con cada experimento que te hacía? ¿Lo recuerdas Germán? No puede ser. Nuestro padre siempre experimentó con esas personas del manicomio. Y con nosotros también. ¿Lo ves? No tienes por qué seguir con todo esto. Me temo que Germán tendrá que seguir con los planes. ¿Ah? Señor La Torre. ¿Cómo la has pasado, Gonzalo? No me digas que tú estás metido en todo esto. ¿Qué comes, Cadivinas? ¡Ahora muévete! No dejaré que interrumpan mis planes de la juventud eterna. ¿De qué mierda estás hablando, maldito loco? ¿Por qué no se los explicas, querida Cintia? Gonzalo. ¿Nunca te preguntaste para qué hacían los experimentos tu padre? Pues... No. Nunca intenté buscar alguna respuesta. De hecho... Esto no lo recordaba. Después de que oí el disparo, recordé todo. ¿Cómo pude olvidarlo? Cuando el manicomio Austin Lunatic se incendió, un policía te salvó y tu madre se enamoró de él, contrayendo matrimonio. Como tú habías perdido la memoria y tu madre no quería saber nada del señor Austin, te dijo que él era tu padre y nunca quiso contarte la verdad. Sí. Dejándome a mí solo con nuestro padre. Como el señor Germán era pequeño, no entendía lo que su padre le hacía. Lo manipuló como quiso. E incluso... le lavó el cerebro para que siguiera con sus experimentos. Los cuales consistían en encontrar la juventud eterna mediante plantas que provenían de la Amazona. Una gran historia, ¿lo creen? Bueno... basta de echarla... y que comience el espectáculo. Germán... lleva a tu hermanito a la sala de experimentos. Y tú, Cintia... Encierra a todos estos bastardos en la prisión. Eres mucho peor que yo, la torre. Sí, sí, como digas. Haz lo que te digo, será mejor. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cintia! ¡Este loco mató a Cintia! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Gonzalo! ¿Qué te pasa? ¡Gonzalo! ¿Estás bien? ¡No puede ser! ¡Germán! Seguramente sus recuerdos volvieron en sí. Cuando escuchó el disparo, debió recordar el periodo en que él y su hermano estaban en peligro. Chicas... ¿Qué le pasa a Francesca? Francesca... ¿Estás bien? ¡No! ¡No puede ser! ¡Se está transformando en una dragara! ¿Qué? ¿Qué? ¡Te mataré! ¡Nos mataré a todos! ¡Todos son alimentos para mí! No debe de sacarse. Si lo hacen, nos matará. ¡No! ¡Francesca! ¡Para! ¡Tenemos! No voy a verte... ¿Sí Buck? No me 50. ¡Muchas por ti! ¡Qué cou Esoden! ¡Qué 5 años! ¡Qué 6 años! ¡Qué 6 años! ¡Ah! Noooo ¡No! 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 ¿Qué fueron? ¡Disparos! ¡Los has matado, maldito! ¡Cállate! ¡Y tú apúrate con la extracción celular! Espero que sí. Oh, Dios. Pensé que moriríamos. ¿Ven? Les dije que tenían que matarla. ¡Francesca! ¿Y por qué se convirtió en una de esas cosas? De seguro se le acabó la medicación. ¡Mierda! Este tipo está muerto. ¿No que él nos estaba acompañando para encontrar la salida? Sí, es normal. Pobre. Rechó para morir aquí. Bueno, basta de todo esto. Debemos ir a salvar al señor Austin y a Gonzalo. No podemos ir así como sí. Necesitamos armas. Ese tipo está armado. Así, sin nada, no podemos hacer mucho. ¡Ahhh! ¡Nosalo! ¡Algo lo está haciendo la torre! ¡Ahhh! 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 ¿Qué haces? ¡Enciéndese maldito aparato! ¡No! ¡No! ¡No lo haré la torre! ¡Ahhh! ¡No lo puedo creer! ¡Ahora le tomas cariño! ¡Al ser que te lo arrebató por completo! ¡Eres patético! ¡Di lo que quieras la torre! ¡No mataré a mi hermano! ¡Entonces te mato a ti! ¡No! ¡Germak! כל justiome ¿Listo Gonzalo? ¡Aquí viene la otra extirpación! ¡Nooo! Aaaaaaah! ¡AAAAAAAAaaaah! ¡AAAAaaah! ¡Aaaaaaah! Cintia, ¿sabes si hay algún telecomunicador por aquí? ¡Eh! No... no sé! ¿Cómo no sé Cintia? Ehh.... ¡Sí! Sí, sí hay uno. Síganme. Chicos, tengo una idea. Cintia, ve a cortar la luz para que la torre no siga torturando a Gonzalo. Mientras todos nosotros vamos a buscar la sala de telecomunicaciones. Bien, la sala queda en la tercera puerta de donde provienen los gritos. Bien, ten cuidado. Tú también. No escucho nada. ¿Qué estará pasando? Carola, no perdamos más tiempo y vamos a contactar con la agencia. Eh, sí, vamos. ¿Qué le pasa a esta mierda? Oye, Germán. ¿Qué le pasó a esta máquina? No. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé. A lo mejor se sobrecalentó. ¿Qué? ¿Eso significa que tendré que esperar? Creo que sí. ¡Maldita cosa! Nunca pueden hacer nada bueno los físicos. Todo tiene sus deficiencias. Esto nos dará un poco más de tiempo. ¿Ah? ¿Ese sonido? ¡No puede ser! ¡Un dragón hace cerca! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! Atención, atención, 16PA386, agente 18, reportando evacuación, repito, 16PA3386, agente 18, reportando evacuación, ¿entendido? ¿Has podido desconectar la electricidad de esa máquina? Sí, pero les tengo malas noticias. ¿Más todavía? ¿No te bastan con las que ya tenemos? Lo siento, Esteban, pero un dragara casi me ataca. ¿Qué? ¿Pero estás bien? Sí, pero me temo que nos descubrieron y fue a por más. Oh, qué bien, ahora para peor nos matarán esas cosas. Recibido, atención, recibido, agente 1.8, tenemos sus coordenadas y vamos para allá, repito, agente 1.8, tenemos sus coordenadas y vamos para allá, corto y fuera. ¿Nos vendrán a los tres? Sí, nos salvamos. Sí, nos salvamos. Carola, Esteban, escuchen. Ah, esos rugidos, no puede ser, vienen para acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué son todos esos gritos? No, no, no la abras. ¿Qué? ¿Por qué? Son dragaras y quieren matarnos. ¿Qué? ¿Esas malditas cosas están aquí? ¡Van arriba en la puerta! ¡Estoy segura! Tranquila, Carola. Ya ven a rescatarnos. Eso espero. No! No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!